Hola, hola, ¿cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana, bienvenidos una vez más al taller de yoga restaurativo, un placer tenerlos aquí. Mientras vamos dando estos minutitos, estos tiempos para que se vayan conectando, vamos a ir preparando nuestros materiales para empezar nuestra sesión el día de hoy, ¿ok? Después de una jornada de votaciones, imagino que pues estamos a la espera de que todo salga bien para el bien de nuestro país, ¿ok? Bueno, entonces enfocarnos también en nosotros, darnos fortaleza, ayudarnos y de esta manera contribuir con nuestra salud, ¿cierto? Muy bien amigos, ¿desde dónde se comunican? A ver, vamos a empezar. Nuestro saludo, muy bien, correspondiente, ¿cómo es? Nuestra frase de siempre, ¿cómo están? tenemos que decir mejor, mejor, cada vez mejor, ¿ok? Muy bien, entonces ahí quiero yo leer comentarios de que digan mejor, mejor, eso me permite de que ustedes están presentes, de que están aquí y ahora y que al mismo tiempo pues atentos a la clase o durante la sesión que se lleve a cabo. Muy bien, entonces, ¿cómo estamos? Empezamos, mejor, mejor, cada vez mejor, ¿ok? Vamos, aquí está. Buenos días, buenos días, querida, ¿cómo va la señora Irma? También, saludo desde San Juan de Miraflores, también está el señor, bueno, Elisiara Tapia, también, muy buenos días. Desde Nueva York nos saluda la señora Luz Juárez, un saludo para usted hasta allá, fuerte abrazo, cuidarse mucho. Desde Chiclayo, bendiciones para todos ustedes allá para el rico norte. Buenos días, profesor, la señora Yolanda también que nos acompaña para trabajar en los ejercicios. Efectivamente, hoy vamos a hacer un taller relacionado a funcionar a través del movimiento, claro está, y bueno, pues al mismo tiempo activar nuestras articulaciones, ¿vale? Empezando con nuestros pies, terminando después en nuestra cabeza y básicamente para estimular a nuestro cuerpo que necesita. Tomarse ese tiempo, estas horitas para empezar con nuestra actividad física, es como darles ese bonito despertar a nuestros músculos, llenarnos de energía, oxigenar nuestros músculos, permitir que nuestra circulación esté activa y bueno, sobre todo mantenernos con muy buen estado de ánimo también. ¿No es así? Muy bien, mejor, mejor, cada vez mejor, entonces así es que tenemos que empezar. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Mejor, mejor, cada vez mejor. Y todo el tiempo voy mejorando, ¿ok? Tanto en mi salud física, con mi salud emocional, y aunque no crean, nuestro inconsciente empieza a trabajar eso y nos manda esta energía que necesita a cada parte de nuestro cuerpo, ¿ok? Muy buenos días, señora Ineta, bienvenida. Señora Elena Lesama también que nos acompaña, la señora Ana Mascaro también, saludo para usted. Señora Lourdes, muy bien, bienvenidos amigos. Bueno, y aquí a poquito para empezar, empezar nuestra semana. Ya prácticamente entramos a quincena esta semana también, ¿cierto? Muy bien, ¿qué vamos a necesitar? Amigos, para el día de hoy, pues tenemos simplemente un mat, ¿vale? Y pues el trabajo con nuestro cuerpo de manera de potencializar nuestras articulaciones. Si por ahí gustan, ustedes pueden acompañar algo de alguna sillita, pero al contrario, no, ¿vale? Igualito, si ustedes quieren tocar de un tema especial, es importante que por favor coloquen ahí en los comentarios que yo les voy a responder y bueno, simplemente poder atender ese requerimiento, ¿vale? Que consiste, digamos, profesor, hay por ejemplo, dolores de rodilla, ¿qué ejercicio se podría hacer? Entonces vamos viendo eso, ¿vale? Recuerde que en este caso, pues, si ese dolor continúa, pues es recomendable, pues, visitar a un especialista para que nos dé el tratamiento correspondiente, ¿vale? Aquí los ejercicios son de manera general, tanto preventivos como recuperatorios, ¿vale? Por eso se llama yoga restaurativo, ¿vale? Muy bien. Entonces, dentro de poquito vamos a empezar nuestro taller el día de hoy, mientras tanto voy colocando aquí la música para que nos ayude a sincronizar mucho mejor este asunto. Y bien, quiero escucharles, ¿cómo está? ¿Cómo fue su fin de semana? Mientras nos vamos conectando aquí, esperando que el resto se comunique, recuerden tener muy buena la distribución para poder ustedes trabajar durante el desarrollo de la sesión y de esta manera poder alongar. Si por ahí hay posturas que vamos a trabajar en el suelo, es recomendable acompañar con algunas almohadillas, ¿vale? Pueden ser los cojines que en este caso sacamos de la silla. Entonces vamos para poder, del mueble, podemos utilizar para no lastimar las rodillas sin caso, la base del mat es bastante libre, ¿bien? Entonces hace que de repente nos genere un poco más de tensión, ¿ok? Entonces, dando aquí la música, solo un momento. Muy bien. A ver, aquí los voy a ir leyendo. Perfecto, ¿vale? Empezamos nuestra rutina de esta manera, en primer lugar agradeciendo por toda esta sintonía que estamos hoy conectados a través con ustedes, a través de esta plataforma también que nos permite estar en esa sintonía, ¿vale? A ver, ¿qué me comentan por aquí? Buenos días, profesor. Vamos dándoles, siguiendo la bienvenida. Para empezar, en hora puntual, en hora cierta. Bien, y algunas recomendaciones que hay que hacer posible esto. Si bien es cierto, muchos de ustedes me han venido diciendo de que por ahí les resulta a veces un poco complicado el hacer el movimiento, yo siempre vuelvo y recalco que es importante acompañar una muy buena oxigenación y ayudar al cuerpo a simplemente trabajar con ciertos movimientos si por ahí me es dificultoso. Ir al paso, ir de manera lenta y de acuerdo a las posibilidades que mi cuerpo me permite hacerlo. Eso permite también disfrutar. También es importante que durante la sesión podamos disfrutar, no nos estresemos, no nos tensionemos en caso no nos alcancemos, ¿ok? Poco a poco el cuerpo se va adaptando. Van a sentir ustedes que se van a sentir más ágiles, van a estar con más flexibilidad, con más resistencia, ¿vale? Pero es de a poco, ¿ok? No es de un momento a otro para poder hacer. Y también lo pueden practicar en familia, pueden practicar todos los días, claro que pueden hacerlo todos los días, ¿ok? Importante de que nuestro cuerpo esté en esa sintonía. Y más allá de los talleres que damos en este caso de yoga restaurativo, capaz de repente puedan acompañar ustedes con otro taller, bueno, la danza que también ayuda bastante a estimular todo nuestro cuerpo y estar preparado con ello, ¿ok? Después lo otro también es la actividad física, ¿cierto? Que también a través de movimientos ayudan nuestro corazón a estar también en perfecta armonía, ¿ok? Así que aprovechemos de los talleres que tenemos acá y lo bueno es que los podemos guiar y de esta manera pues ustedes también aprenden y lo vamos aplicando en nuestro día a día, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a dar unos chancecitos ya para comenzar en la hora puntual, faltan dos minuticos. Bien, bien, bien. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, es importante que podamos aprovechar este espacito para poder responder o atenderlos, ¿ok? Si bien es cierto, yo no los puedo ver, ¿ok? Pero por lo menos les doy algunas indicaciones y referencias para que ustedes intenten hacer en casa un ejercicio de acorde a nuestra edad, de acorde a sus edades y sin ninguna, digamos, limitación alguna. Sé que muchos de ustedes por ahí tienen mayor flexibilidad, obviamente pues pueden intensificar más el ejercicio y otros pues que tienen ciertas limitaciones y que hay que ir de manera lenta. Como hay algunos que para otros es muy muy sencillo ello, pero para otros de repente mucho más limitado. Entonces hay que ir de acuerdo a que nuestro cuerpo nos permite conseguir hacerlo, ¿ok? Muy bien, ya estamos listos, ¿verdad? Entonces no hay consulta hasta el momento. Ya para empezar son las nueve en punto de la mañana, hoy lunes y de esta manera empezamos nuestros ejercicios. Quiero darle la más cordial bienvenida a este taller de esta semana que vamos a empezar un taller nuevo que se llama Funcionar Yoga Funcional que involucra a través de movimientos para la estimulación y trabajar obviamente la flexibilidad y la resistencia de nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante tener resistencia? Uno, porque nos va a permitir manejar obviamente los reflejos que podamos y actuar de manera mucho más rápida. Por ahí si siento vértigo lo que puedo hacer es ayudarme a que el pie actúe de manera rápida y esos reflejos estén activos, ¿ok? Después lo otro es también a fortalecer nuestros brazos para ayudarnos sin caso por ahí tengo esa sensación de caer, poder también ayudarme en esa cuestión y no, bueno, porque ustedes tienen que evitar las caídas y eso nos va a permitir estar activos al mismo tiempo, tener también un cuerpo digamos físicamente estable, bien con peso estable y pues obviamente a contribuir con nuestra salud, ¿ok? Nos vamos a sentir menos pesados, menos que nos baja las defensas, etcétera, etcétera, porque estamos en buen funcionamiento y aparte que liberamos las toxinas a través del sudor, a través de la orina, a través de la exhalación. Importante, 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 importante. Antes de empezar siempre acompañemos la respiración, la respiración en todo momento, tanto en cada movimiento que lo hago, al exhalar y cuando descanse también y eso hará que mis músculos se reconforten después del trabajo de extensión que lo podemos hacer, ¿ok? Muy bien, listo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Básicamente el tapete y mi cuerpo. Para ello te voy a pedir en primer instante que si por ahí te puedes quitar las medias y hacer que tus pies se sientan libres, ¿ok? Vamos a intentar, por eso tenemos un tapete acá, yo me encargo de limpiar muy bien el piso, ¿va? Porque pues entro piso acá, salgo de acá y todo eso. Haciendo a que mis pies también se comiencen a, digamos, a rehabilitar, darle su funcionamiento, que es justamente de sostén. Así activo los dedos y las articulaciones de esa parte de mi pie, ¿ok? Y ustedes mismos van a sentir la experiencia de cómo es cuando nuestro pie está suelto. Vamos a empezar con ello. Muy bien, perfecto. Entonces, tenemos ya todo preparado casi, pero antes vamos a bendecir nuestro espacio, este lugar que tenemos para poder distribuirnos y trabajar nuestra sesión el día de hoy. Muy bien. Entonces, te voy a invitar a que cerremos los ojitos. Cerramos. Cerramos los ojitos, colocamos las manos muy cerca a los muslos, relajamos los hombros. Yes. Abrimos ligeramente las piernas, en este caso a la altura de las caderas, y vamos a respirar, permitiendo así, de esta manera, entrar en el momento aquí y ahora. El Eterno Presente. Concentro en respirar, en sentir el aire que ingresa por mi nariz. Expando mi caja toráxica y exhalando, boto suave por la boca. Vuelvo a respirar, de vuelta. Aguanto la respiración y suave suelto por la boca. Respiro normal, respiro tranquilo, tranquila. Y observo esa sensación de armonía, de tranquilidad que en estos momentos me doy. Evito no tensionar mi cuerpo, evito estar en esa perfecta armonía. Conectado tanto mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, y haciendo posible esta sesión la más agradable. Inspiramos, y suelto suave por la boca. Permito abrirme a las posibilidades, abrirme a las nuevas experiencias que me presentan esta semana, a bendecir y agradecer por todo que está dispuesto a venir. Agradezco por mi salud, agradezco por el agua, por el aire que respiro, por el sol que alumbra esta mañana, por la casa que tengo, por los alimentos que de aquí a poco van a estar en la mesa. Y este espacio que tengo para dedicarme a mí, unos instantes. Inspiramos, abro mi corazón. Exhalamos. Colocamos las manitos a la altura de mi pecho. Inspiramos. Inspiramos, abriendo, separando los codos ligeramente. Mantengo mis ojos cerrados. Y de manera suave, inspiramos. Exhalamos. Solta. Abrimos lentamente los ojos. Estiramos los brazos. Exhalamos. Ahí está. Muy bien. Entonces, nos damos chante de empezar nuestra sesión muy activos y con mucha energía para comenzar nuestra rutina del día de hoy. Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a invitarlos a ustedes a ponernos de manera cómoda. ¿Va? Muy bien. Y vamos a empezar. Antes que nada, vamos a hacer unos ligeros movimientos que son unos preparatorios, digamos así, para la activación complementaria del cuerpo. Entonces, voy a indicar que vamos a empezar con nuestros pies. ¿Ok? Y esto va a desencadenar hasta nuestra cabela. ¿Ok? Entonces, acompáñame. Voy a darte un poquito de música aquí para inspirarnos. Muy bien. Vamos a empezar. Entonces, llevamos. Primero, activamos nuestros pies. ¿Vale? Empezamos a activar moviendo los deditos de uno a uno. Eso. Muy bien. Empiezo a activar. Levanto los dedos de mis pies. Eso. Observa cuánto conseguimos hacerlo si nos resulta difícil. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocarme en la forma de llevar mis pies de manera horizontal las puntas a ambos extremos. Vamos a ver si nos resulta un poco difícil hacer esto. ¿Ok? Lo que voy a hacer es lo siguiente, tipo las baililinas de ballet. Juntamos los talones y vamos a doblar un poquito la rodilla. Eso. Muy bien. Doblamos las rodillas, bajamos. Uno. Es como un cierto masaje a nuestras caderas. Venga. Ahí, igual, obsérvate si te resulta un poco difícil poder parar el ejercicio y evitar que te genere mayor tensión. ¿Ok? dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Ahora, descansamos. Intentando ahora levantar aquí los talones. Uno. Dos. Tres. Venga. Cuatro. Cinco. No te olvides respirar cada momento que lo hagas. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Activamos un poco las piernas levantándolas. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Generar un mayor extensión en la parte de nuestras caderas y al mismo tiempo extender la pierna. Llevamos. Uno. Dos. Venga. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Activamos nuestras rodillitas también de manera circular. Hacemos uno. Dos. Tres. Cuatro. No olvides respirar. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Aplicamos aquí la misma postura que teníamos hace un inicio. Vamos a intentar ahora caminar de esa manera que nuestros pies vayan ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Retrocedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Avanzo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. ¿Qué les pareció? Resulta un poco difícil quizá. ¿Verdad? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Vamos de vuelta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Eso. Ahora vamos a ponerlo un poquito más complicado pero al mismo tiempo que refuerce aquí. Observen acá. Entonces lo que voy a hacer es empezar a andar con mis talones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Empiezo de vuelta. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Empezamos otra vez. Ahora me voy a ir hacia ustedes. de esta manera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Levantando los dedos de los pies. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. ¿Cómo estamos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso. Descansamos. Levantando nuestros talones. Ahí. Es una manera de activar nuestros dedos de nuestros pies. nuestros pies en sí. Las articulaciones de ella. Y así nos van a permitir también tener mayor estabilidad. Recuerden que estos ejercicios son ejercicios restaurativos para ayudar a devolver la funcionalidad de nuestros de nuestras articulaciones nuestros huesitos. ¿Vale? Y sobre todo también nuestros músculos que son nuestro lo que nos permiten movernos desplazar nuestros flexores. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos ahí ahora a nuestra rodillita de vuelta y vamos a hacer uno llevamos dos tres cuatro cinco observa si suena si truena ¿vale? seis siete ocho nueve y diez muy bien. Preparamos aquí el cuerpo ahora pasamos a la parte superior en este caso nuestro suelo pélvico ¿vale? Solo una parte llevamos uno circular dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vamos a abrir un poco más las piernas ¿ok? Ahora vamos a hacer por el otro lado vamos a ver qué tal nos resulta uno hay un mayor demanda un mayor esfuerzo ¿verdad? dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto llevamos ahora nuestra piernita levantada un poco y lo que vamos a hacer es lo siguiente subo uno y bajo ¿ok? dos y bajo manteniendo la columna recta ¿vale? las manos justo se quedan aquí para darnos mayor estabilidad ¿ok? uno con mucho cuidado bajo recuerda tus dedos al bajar son los que conectan con el mat es decir abrimos los dedos para que tenga esa intención de sostenernos ¿ok? llevamos dos tres cuatro espacios cinco hasta donde permite el cuerpo llegar seis siete ocho nueve y diez descansamos eso perfecto va activando mayor nuestro cuerpo en este caso nuestros miembros inferiores ¿vale? descansamos por unos segunditos respiramos aquí exhalamos inspiro de vuelta eso muy bien vamos a hacer lo siguiente ahora levantamos de manera lateral a nuestra pierna estoy aquí voy a hacer lo siguiente voy a colocar mis manos como una especie de puños y vamos a hacer lo siguiente levanto uno bien inclino hacia uno dos tres no olvides tener las rodillas un poco flexionadas para resistir el peso si vas para un lado si yo voy por ejemplo para el lado izquierdo ok inclino un poco el cuerpo y levanto la pierna sin generar mayor tensión observo a este lado inclino un poco el cuerpo para ese otro y levanto la otra pierna permitiendo fortalecer justo esta pierna ok en este caso trabajo con la derecha empecemos de vuelta observen la posición en la que estoy estoy ahí en esa posición vale en esa posición ahí muy bien ahora empiezo entonces a activar voy a ir por el lado izquierdo voy inclinando un poco y levanto la pierna uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez eso muy bien inspiramos ahí está exhalamos vamos a empezar a sentir un poquito de calor porque eso es la parte funcional del yoga donde ayudamos mucho a la activación de nuestras articulaciones y trabajo de nuestro cuerpo muy bien ahorita estamos trabajando básicamente articulaciones todavía no pasamos a músculo ok muy bien vamos a hacer lo siguiente ahora activar justo el diafragma y para ello te voy a pedir antes de ello vamos a enfocarnos en el suelo peli bien estamos justo en esta parte de aquí y te voy a pedir concentración aquí llevamos las manos a la cintura y vamos a extender sacando uno hacia adelante ok como una especie de jorobita dos quiebra muy bien uno observen si ahí hay tensión si al estirar de esta manera sienten como una como un punzón ok vamos de manera suave ayudando a la activación del suelo pélvico quiere decir toda la parte de los sacros venga uno dos tres cuatro cinco seis no te olvides tu rodilla tienen que estar friccionadas siete ocho nueve y diez eso ahora vamos a darle unos ligeros movimientos y para ello te voy a pedir que coloques tus rodillitas que no sobrepasen los pies colocas tus manos de esta manera y vamos a mover un poco la cintura uno dos eso venga intenta tres cuatro cinco solamente el suelo pélvico venga seis resiste un poquito más siete ocho nueve y diez inspiramos si sientes el trabajo la tensión en la parte de las rodillas para arriba el músculo obviamente hay un trabajo muy bueno pero si por ahí no sientes nada entonces algo malo estamos haciendo ¿vale? observemos de vuelta voy a sentar un poco las rodillas observo aquí ¿vale? imaginando que si tuviera una silla claro que en este caso no me voy a sentar de esta manera sino aquí como que llevando entre el peso de controlando el peso equilibrado ¿vale? controlo el peso ni para adelante ni para atrás soy medio ¿ok? entonces aquí en esta misma intención activamos llevo para el otro lado ahora uno dos tres venga cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez inspiramos exhalamos bien empezamos a sentir el trabajo que se empieza a ejecutar con esto al mismo tiempo fortalecemos nuestros músculos de nuestras piernas que son los que más resistencia nos dan para caminar para agacharnos entonces hay que despertar esos músculos ¿vale? muy bien entonces te voy a invitar a continuación a hacer el trabajo y afragmático y afragmático y afragmático es decir oxigenar a nuestros órganos internos ¿ok? para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente colocar nuestras manitos aquí y vamos a impulsar expandiendo bien los pulmones el pecho el pectoral exhalamos por la boca muy bien inspiro de vuelta exhalamos suavecito como un silbido venga inspiro exhalamos botando todo el aire una vez más inspiro inflo la barriga exhalamos eso muy bien y de esta manera activamos vamos a hacer dos más inspiramos exhalamos muy bien vamos de vuelta inspiro exhalamos bajamos perfecto venga aquí ahora abrimos los brazos llevando hacia arriba exhalamos soltamos una vez más mis pies están aquí inspiramos brazos hacia arriba exhalamos recuerda al hacer esto permite expandir tus pulmones ¿vale? eso va a permitir oxigenar y llenar realmente toda la caja toráxica o toda la masa pulmonar ¿ok? que normalmente solemos usar mínima parte con esto ayudamos a expandirlo ¿vale? llevamos arriba exhalamos soltamos soltamos por la boca una vez más inspiramos exhalamos soltamos muy bien activamos ligeramente nuestros brazos expandimos aquí observamos y lo que te voy a pedir es que tu mano izquierda coloques a la altura de la costilla venga justo la costilla media lo que voy a hacer es levantar el brazo cuando aquí levanto voy a expandir permitiendo oprimir un poco el brazo la mano oprimo aquí y respiro ¿ok? como si me estaría abrazando venga es una manera de expandir nuestra caja toráxica y prevenir cualquier enfermedad es que bueno en este caso está atacando bastante nuestros pulmones venga presiono entonces y expando exhalamos observa como se activa las costillas exhalamos inspiro de vuelta exhalamos vamos a inclinar un poquito hacia el costado y expandimos eso intentando como soltar el brazo vamos a hacer fuerza un poco extensión con nuestros pulmones permitiendo como que se expandiera el brazo ¿ok? el brazo lo que hace es sujetarnos exhalamos ahí está muy bien lo mismo vamos a hacer por el otro para ello primero expandimos colocamos la mano en esta posición y levantamos la otra aquí expandimos exhalamos podemos expulsar el aire por la boca vuelvo a inspirar al voltar al voltar el aire intenten hacerlo como si estarían por silbar ¿vale? de esa manera lo hacemos un poco lentos y sin que nos falte el aire después entonces inspiro y hago de lo contrario inspiro y exhalamos como una especie de aliento por la boca eso muy bien inspiro otra vez perfecto ahora llevamos para el otro extremo estirando aquí expandimos exhalamos expiro otra vez exhalamos perfecto bajamos lentamente aquí eso muy bien vamos a llevar nuestros hombros ahora relajamos llevo hacia arriba eso y vamos liberando las tensiones musculares de la parte de la espada eso aquí conecto ahora mis manos a la altura de los hombros y con la ayuda de los codos expandimos más eso esto también expande nuestra caja toráxica inspiramos aguantamos la respiración al bajar soltamos inspiro otra vez aguanto la respiración suelta muy bien venga de vuelta tres exhalamos muy bien una vez más exhalamos eso muy bien ahora conectamos nuestros coditos aquí muy bien juntos y lo que vamos a hacer es mantener las palmas de las manos justo en el acostado del cuello y vamos a expandir juntamos de vuelta esa expandimos expandimos eso inspiro de vuelta podemos soltar por la boca soltamos por la boca inspiramos una vez más soltamos por la boca de manera lenta bajamos los brazos y relajamos ok eso inspiramos exhalamos inspiramos exhalamos muy bien siguiente que vamos a aplicar aquí donde estamos vamos a ayudar ahora nuestra columna y para ello vamos a hacer de manera lenta y muy respetuosa ella ok llevamos bracitos hacia arriba eso vamos a intentar girar llevar un poco hacia atrás la espalda y volvemos muy bien inspiramos junto con el cuello y volvemos mantengo otra vez inspiramos exhalamos de vuelta exhalamos eso y siente como empezamos a alongar la espalda eso última llevando la cabeza hacia atrás mantén tus pies posicionados al suelo respira expande el pecho expande el corazón exhalamos soltamos muy bien perfecto acompañamos ahí respirando van a sentir el cuerpo está más liso está más suelto vale nuestro cuerpo se va de una otra manera adaptando a la tensión que le damos venga permitimos aquí ahora llevar ahora la columna hacia abajo es decir alongada para ello te voy a pedir que levantes el brazo estiremos la cola llevando hacia atrás eso y juguemos un poco muy bien dos inspira tres inspiramos siente el trabajo de la extensión de la columna cuatro cinco seis siete eso despacio observa mi columna como está de recta seis siete ocho nueve y diez eso de manera lenta bajamos los bracitos hay un trabajo muy intenso aquí porque hace que mantengamos recta nuestra columna y al mismo tiempo nuestros brazos que ayudan como que haya una fuerza ¿verdad? para mantener el equilibrio ¿qué pasa? si estoy aquí intento bajar me vengo para adelante ¿por qué? porque no hay entonces los brazos ayudan a controlar ese equilibrio ¿verdad? si yo estiro aquí ayudo a controlar el equilibrio ¿vale? perfecto vamos entendiendo un poco ahora siguiente para ello vamos a llevar de vuelta los bracitos hacia arriba y lo que voy a hacer es de manera lenta estirando estirando y me voy a quedar unos segundos aquí si gustas puedes doblar un poco las rodillas no hay problema pero cuando dobles las rodillas vas a estirar un poquito más la columna ¿vale? si en caso no consigues mantenernos aquí intentando mantener las rodillas estiradas también contribuye al alongamiento inspiramos respiramos respiramos doblamos las rodillas exhalamos soltando todo ¿bien? ahora vamos a llevar el cuerpo con esta estructura hacia el suelo es decir parte de nuestra espalda y nuestra columna para el suelo brazos hacia arriba para ello te voy a pedir que abres ligeramente las piernas inspiramos llevamos ¡ay! eso observen ustedes que el cuerpo va a descender mucho más fácil porque antes le hemos hecho calentamiento ¿verdad? ya no hay tensión no hay mucho dolor y es más hasta posiblemente tus manos lleguen al suelo si en caso todavía no no te preocupes intenta reforzar de a poco si llegan aquí simplemente perfecto intenta bajar la cabeza si gustas doblas un poco las rodillas haciéndote relajar en esta posición al mismo tiempo oxigena respira para hidratar a tus músculos y permitir la circulación en esa parte de tu cuerpo respira de manera lenta colocamos nuestras manitos a la altura de la cintura doblamos las rodillas y poco a poco subimos la espalda respiramos exhalamos por la boca soltamos muy bien vamos a hacer ahora de la siguiente manera y ustedes van a poder percibir de esa posición lo que hago es aquí brazos hacia arriba expandimos y llevamos hacia abajo eso si por ahí mis manos no llegan al suelo igual procuro trabajar hasta donde me permita puedo doblar las rodillas puedo doblar las rodillas si las doblo intento bajar un poco más aquí lo que hacemos es liberar las tensiones de la espalda de la columna y al mismo tiempo doy trabajo a mis músculos la fascia que es justamente aquella membranita que cubre nuestros músculos nuestros órganos también se empiezan a activar permitiendo así la producción de colágeno en todo nuestro cuerpo bueno ya cuenta con colágeno pero básicamente es activar ok y eso va a permitir que nuestros músculos estén mucho más alongados tengan flexibilidad respiremos y cuanto más tensión sienta respira respira y manda la fuerza a esa parte de tu músculo a esto le llamamos resistencia inspiramos de manera lenta puedes ir doblando las rodillas jugando un poco para ayudarte de a poco a poco y recuperando el posicionamiento sin generarte tensión o dolor poco a poco vas a ir aquí levantando el cuello dobla la rodilla de ser necesario pero permitiendo al mismo tiempo sentir el esfuerzo que haces a tus músculos normalmente se sienten las piernas bien en los flexores que es la división de la rodilla con la pantorrilla y los femorales ok inspiramos doblamos las rodillas y poco a poco levantamos ok observa aquí vamos a levantar coloco las manos en la cintura y levantamos lentamente respirando exhalamos bototó vuelvo a inspirar exhalamos bototó de vuelta muy bien inspiramos aquí abriendo las piernas eso lo que voy a hacer es lo siguiente aquí llevar el brazo hacia el costado eso estiramos ok lo más que puedo respiramos exhalamos bajamos el brazo lentamente y activamos la otra aquí ¿para qué es esto? para reponer la postura la columna y alinearla eso inspiramos lentamente exhalamos eso recuerden que nos fuimos hacia adelante hacia atrás ahora vamos al costado al costado y de esa manera permite alinear nuestra columna y estar en perfecta sintonía ok vamos trabajando con nuestra estructura de nuestro cuerpo siguiente vamos a colocar nuestro pie derecho hacia adelante ok este ejercicio es importante y lo voy a reforzar siempre porque nos va a dar el alongamiento necesario para el cuerpo para esto lo que nos va a ayudar es a expandir también nuestra caja torácica hidratar nuestros órganos internos a través del ejercicio que vamos a hacer a continuación para ello doblo un poco la rodilla y estiro la pierna de atrás en este caso la pierna de atrás es la izquierda ok si por ahí siento tensión puedo levantar un poquito el talón y trabajamos aquí con equilibrio al levantar un poco el talón me va a permitir llevar la pierna un poco hacia adelante es decir la rodilla un poquito más flexionada estiramos aquí los brazos inspiramos me quedo por unos segundos controlo muy bien de manera lenta 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 bajamos los bracitos ok y como hago para volver poco a poco vale llevamos el pie hacia adelante eso ok vamos de vuelta ahora llevo la pierna derecha hacia atrás y la pierna izquierda hacia adelante ahora hay dos formas de hacer como les había explicado puedo trabajar permitiendo de que mis talones estén muy bien estirados observo aquí o de lo contrario extiendo un poco más la rodilla y levanto el talón ok observemos esto en lo que podemos vale la comodidad es siempre de ustedes y hay que trabajar en base a ello vale llevamos entonces aquí inspiramos yo voy a trabajar ahora de la postura que había propuesto inicialmente inspiramos y nos quedamos unos segundos aquí eso de manera lenta volvemos jugamos un poquito con la estabilidad y llevamos la pierna hacia adelante eso perfecto ¿vieron? sentimos ahí el trabajo que se hace con la extinción de la pierna ¿cierto? ahora vamos a hacer lo siguiente para ello te voy a pedir que hagamos posición de guerrero llevando el brazo aquí ¿vale? llevamos el brazo extendido muy bien ahí lo que voy a hacer es intentar bajar un poquito ¿ok? intento bajar juego un poco aquí con la estabilidad recuerden es importante mantener la estructura del cuerpo no es necesario llegar hacia el suelo vamos haciendo de a poco de nuestro cuerpo con la práctica consigue también esa 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 flexibilidad ¿vale? entonces expando aquí inspiro aquí suficiente puedo empezar aquí si por ahí consigo levantar un poco más observen por ejemplo solo se mueve la parte superior es decir del ombligo para arriba está aquí se mueve eso acomodo obviamente las caderas ¿vale? pero no doblo las rodillas ni nada observemos primero tengo aquí la rodilla ¿vale? y voy a descender eso nada más ¡ay! si esto me parece dificultoso puedo quedarme en esta posición hasta ahí también es un buen avance ¿ok? estoy recto trabajo inclinado un poco eso listo también es un trabajo óptimo ¿vale? si por ahí tengo mayor resistencia puedo agachar si el resto de los ejercicios me parecía muy fácil puedo agachar ¿bien? yo sé que muchos de ustedes lo pueden conseguir y respiramos aquí solo unos segundos inspiro y exhalamos soltamos ¿bien? eso vamos a hacer ahora por la segunda parte y lo voy a hacer el nivel más sencillo para ello expando los brazos aquí activamos el pie y lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí levantar listo ¿ves? ¿se dan cuenta? hay un trabajo de extinción de rodilla ¿ok? el brazo también está extendido y comienzo a respirar aquí intento mirar el pulgar eso observamos el trabajo aquí de resistencia que damos a nuestro cuerpo inspiramos eso muy bien vamos a hacer para aquellos que consiguen subir sin ninguna dificultad mejor dicho bajar entonces llevamos aquí a estirar eso poquito poquito venga sin lastimar a nuestro cuerpo sin tensionarlo con mucho amor respiramos inspiramos ah soltamos muy bien vamos a aplicar lo siguiente vamos a cruzar un poquito las piernas ahí eso llevamos los brazos aquí y conectamos muy bien ahora esto los dedos de nuestras manos van a intentar descender al suelo eso ahí observa el trabajo de la pierna que empieza a hacer cuando se cruza ok respiramos aquí exhalamos exhalamos la cabeza inspiramos despacio llevamos brazos hacia arriba al exhalar bajamos los brazos soltamos nos quedamos por unos segundos aquí respirando sintiendo esa armonía que empieza a hacer entre mis músculos preparamos 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 la otra piernita venga despacio ok llevamos ahora la pierna izquierda hacia el costado estando aquí lo que hacemos es obvio observen aquí vale brazos hacia arriba y bajan al centro entonces dirijo mis dedos hacia hacia los dedos de los pies eso estiramos aquí sientan el trabajo de las piernas el alongamiento que generamos básicamente del pie o la pierna que está de atrás respiramos respiramos lentamente subimos colocamos manito a la cintura y nos ayudamos a levantar ligeramente inspiramos llevando los brazos hacia arriba exhalamos soltamos perfecto activamos ahora una parte más en este caso de nuestros brazos y para ello voy a llevar de esta manera y la otra ok aquí donde estamos lo que voy a hacer es un poco el alongamiento de la espalda y la activación de las escápulas que es decir los también conocidos como los ahí se me fue la palabra los la escápula o los homóplatos vale entonces lo que voy a hacer es expandir llevar los brazos hacia los costados juntarlos y cerrar y cerrar expandimos levanto los brazos y voy ahora a aumentar los dedos presiono muy bien eso llevamos de vuelta aquí juntamos inspiramos inspiramos abro los brazos presionamos cerrando los puños dejando aquí los pulgares al aire y vamos ahora hacia abajo los pulgares eso presionamos relajamos volvemos vamos dos más inspiramos presionamos aquí puños pulgares arriba pulgares abajo inspiramos juntamos llevamos los codos última separamos separamos los brazos puños pulgares al alto pulgares abajo y lentamente volvemos aquí exhalamos bajamos respiramos muy bien eso vamos a hacer lo siguiente amigos si estamos trabajando cerca a la pared vamos a hacer esta técnica y esto nos va a permitir mayor estabilidad a nuestro cuerpo yo me voy a poner de manera así como estoy en este caso dándoles la espalda a ustedes y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a empezar a caminar los dedos en este caso con los dedos y haciendo que mis bracitos lleguen a lo más que pueda el alto aquí en esta posición intento separar los talones del suelo mantengo la frente muy cerca a la pared ok permito que el pecho también se pegue ok voy a volver a explicar para que así todos comiencen a ser juntos ok ubiquemos una pared cerca a nosotros vale cerca a la casa y observemos como hacer el ejercicio este ejercicio también ayuda a expandir toda nuestra caja práctica vale y eso va a hacer a que nuestra oxigenación sea más óptima si por ahí también tenemos tensiones ya sea por la mala postura por nuestra columna entonces pues vamos a ayudarle a alinear entonces observen primero como voy a hacer voy a juntar mis pies juntos bueno en este caso no pegados a la pared y las manos van a ir de los costados no muy cerca a mi sino a los costados ok eso y voy a empezar a subir a caminar manteniendo en esa postura ok para muchos resulta este ejercicio un poco difícil pero también al mismo tiempo es reconfortante así que si es difícil intenta hacerlo a tu manera sin esforzar demasiado al músculo para evitar que te lastimes ok estando aquí lo que vamos a hacer es alongar subo estiro mantengo la cabeza en la pared y estiramos aquí voy a hacer unas tres respiraciones profundas observo mis talones que estén separadas del suelo respiro entonces lentamente vamos a caminar bajando los brazos otra vez eso aquí y lo que voy a hacer es empujar un poco jalando o empujando la pared y estiramos aquí vale eso una vez más vamos a inspirar llevando ligeramente nuestras manos hacia la pared eso ahí pego el pecho en la pared y la cabeza levanto los talones eso me quedo unos segundos aquí respira respira de manera lenta bajamos aquí caminando reforzamos va el cuerpo hacia atrás estiramos y bajamos eso bien respiramos eso siguiente muy bien ahí está lo que voy a hacer es ahora un poquito la alineación de nuestra columna va vamos a darle un poquito de trabajo para ello voy a separar esto para tener un mayor espacio con mucho cuidado siempre es importante poder manejar esta sintonía y lo que voy a hacer es mantener aquí brazos estirados ok pego la espalda en la pared bien la pared dejando un espacio justo aquí y lo que voy a hacer es lo siguiente ahí estiramos el brazo para un lado muy bien y resisto un poco uno fortalecemos la pierna dos eso hay estabilidad si hay estabilidad observen lo que voy a hacer aquí intento probar un poco con los pies para ello voy a juntar un poquito recuerden que la espalda está muy bien a la pared ok lo que voy a hacer es subir un poco la pierna eso uno dos tres cuatro y cinco subimos exhalamos soltamos muy bien hay un trabajo mucho más intenso ¿cierto? muy bien vamos a hacerlo a continuación una vez más recuerden tener la pared muy bien pegada si por ahí alguien les está acompañando es recomendable para que les ayude a tomar resistencia para aquellos que no consiguen hacerlo por eso lo hacemos de manera muy lenta observen aquí primero compruebo el equilibrio ¿vale? que yo me mueva para este lado si me muevo para este lado porque ¿qué hago aquí? si por ahí yo me muevo entonces mi pie va para este lado entonces tengo que controlar eso ¿ok? ahí mis pies mis rodillas juntos ¿vale? no tan juntos semi juntos ¿vale? de esa intención para ser más activos los brazos conectados aquí porque por ahí hay mayor por eso hemos estado haciendo ejercicios precalentamientos para ayudarnos en el refuerzo de esto ¿ok? muy bien manitos acá entonces ¿qué voy a hacer? subo un poco la rodilla uno dos tres cuatro cuatro y cinco muy bien subimos y bajamos eso respiramos por unos segunditos aquí perfecto ahora te voy a pedir que coloquemos nuestro aquí nuestras manos ¿vale? brazo extendido aquí y vamos a subir un poquito la pierna vamos a darle fortalecimiento manos de esta intención y voy a llevar hacia el costado uno dos respiro recuerda no despegarte de la pared tres eso ¿vale? cuatro y cinco eso de manera lenta bajamos suavecito respiro ya está voy a hacerlo ahora por este lado observamos aquí mi pie y mis brazos está pegado a la pared ¿vale? levanto el brazo en este caso que tengo cerca la pared y levanto la rodilla que está hacia afuera en este caso tengo la pierna derecha hacia la pared y la rodilla izquierda está hacia el otro extremo por lo tanto vamos para darle equilibrio ¿vale? el brazo izquierdo va hacia la palma derecha sin que se separe el cuerpo de la pared ¿vale? y expandimos uno regreso dos eso tres tres cuatro y cinco de manera lenta volvemos a la posición y respiramos eso van a sentir que empieza a bajar como una especie de frío de reconforto respiramos ¿ok? ahí está para el siguiente paso vamos a hacer lo siguiente observen aquí manos vamos a colocar ahora de esta posición ¿ok? observen como están mis pies voy a intentar que mis pies también se peguen hacia la pared ¿ok? ahí entonces la pared va a ser lo que me va a soportar ¿ok? tengo el codo también pegados en la pared ¿sí? ok todo mi cuerpo está pegado a la pared lo que voy a hacer es de manera lenta observen mis brazos no están aquí no están así están ahí ¿vale? intentemos aquí y poco a poco vamos a ir trabajando con las muñecas bajando uno dos tres cuatro y cinco muy bien las muñecas ahora de manera lenta separo el entrebrazo junto con las manos ¿ok? uno sin separar los codos dos sin separar los codos de la pared tres van a sentir la presión y cuatro muy bien retrocedemos bajamos y descansamos eso imagínense ustedes que están muy atados a la pared ¿vale? es un trabajo que permite que nuestros brazos nuestros hombros nuestra columna pues en este caso estén muy bien en buen estado de función ¿vale? entonces vamos a hacer de vuelta llevando aquí y esta vez le vamos a hacer un poquito más tenso recuerden los que no consiguen hacer es recomendable no hacer ¿vale? los que no conseguimos en la primera es ir trabajando de a poquito con nuestras manos nada más aquí y hasta agarrar mayor equilibrio mayor resistencia ¿vale? los que consiguen hacer el primero y el segundo vamos a intentar hacer el tercero tercer paso es un poquito más tenso ¿por qué? porque trabajamos bajándolos las manos eso muy bien sin separar los codos eso hay un trabajo mayor y extensión eso y ayuda a reducir las tensiones las contracturas musculares de la espalda y así también expandir nuestros pulmones exhalamos soltamos inspiro eso muy bien de manera lenta descansamos permitimos oxigenar nuestros brazos ustedes mismos van a sentir cómo se encuentra ahora nuestra parte de nuestros bracitos si están justamente en ese perfecto movimiento muy bien amigos hasta aquí ¿vale? entonces vamos a terminar con esta meditación en este caso simplemente de agradecimiento por la sesión el día de hoy para ello te voy a pedir que hagas unas cinco respiraciones profundas cerrando los ojos en la posición en la que estás ¿vale? para reconfortar con tu cuerpo con tu músculo y no genere después dolor o malestar que pueda digamos por algún movimiento haberlo hecho ¿ok? entonces en la posición en la que estás comentamos dejamos aquí la espalda dejamos los brazos libres y vamos a hacer unas cinco respiraciones profundas inspiramos exhalamos recuerda inspirar por la nariz exhalamos por la boca muy bien inspira otra vez exhalamos una vez más exhalamos exhalamos por la boca muy bien colocamos las manos en la cintura y relajamos el cuello recuerda respirar mientras lo hagas eso muy bien los hombros se sueltan y voy abriendo los ojos llevamos brazos hacia arriba estiramos exhalamos inspiramos exhalamos una vez más exhalamos con fuerza inspiro exhalamos con fuerza una vez más y el abrazo los hombros me siento bien estoy bien y recibo la abundancia de la salud muy bien amigos hasta aquí nuestro taller el día de hoy quiero agradecerle a todos por esta participación espero que ha sido muy provechoso el poder aprender un poco más y sobre todo ir reforzando nuestro cuerpo a través del yoga restaurativo ¿vale? espero que ha sido para ustedes muy provechoso si alguien tiene alguna pregunta para hacer estos minutitos porque ya estamos pasándonos el tiempo estamos tan entreteniendo la clase que se nos pasó la hora ¿vale? muy bien muy bien a ver dice acá si mi reina muchas gracias no te preocupes mi querida Rosa si estoy en casa todas las clases de manera virtual así que ustedes también por favor a cuidarse a protegirse a usar en este caso los asuntos de bioseguridad para evitar pues la propagación del virus sobre todo mantenernos en buena armonía evitar negar demasiado evitar por ejemplo darnos miedo tensionarnos mucho así que aprovechemos de lo bueno que nos puede dar la vida ¿ok? y dejemos de un lado los asuntos negativos que no realmente lo que nos hacen es manteneros en estrés angustiados con mucho miedo y tensión evitemos eso por ejemplo ver las noticias que único constantemente nos alertan o nos burbandean con tantos asuntos del caso del coronavirus que la verdad nos hace poner un poco más nerviosos y evitemos eso al contrario ser contentes en cuidarnos y estar muy bien de salud por ese lado ¿bien? muy bien amigos nos estamos viendo el día miércoles bendiciones para ustedes un fuerte abrazo sin caso alguien preguntó por aquí durante la clase durante la sesión que se hacía bueno entonces en este caso pues los voy a responder en el transcurso del día ¿vale? ok la señora Carmen me dice por favor ejerce ejerce más artrosis codos y ejercicios para artrosis codos y manos dale señora Carmen no se preocupe justo lo que acabamos de hacer es eso la reactivación ¿vale? un día vamos a tratar sobre las artrosis y de qué manera podemos controlar el dolor sin estar pues automedicándonos o estar con medicamentos simplemente poder darle con poquito esfuerzo mantener en buen funcionamiento esa parte de nuestro cuerpo ¿ok? muy bien gracias amigos por acompañar nos estamos viendo entonces el día miércoles muchas bendiciones energía y excelente inicio de semana fuerte abrazo para todos chao chao